¿Por qué nos da más hambre a ciertas horas del día o por qué dormimos de noche y estamos despiertos de día? Muchas cosas en nuestra forma de actuar y de funcionar cambian entre el día y la noche, debido a que tienen un ritmo circadiano. Los ritmos circadianos son cambios en la biología de un organismo cercanos a 24 horas y son regulados por un reloj biológico endógeno que se pone a tiempo diariamente. Eventos tales como los cambios diarios de luz natural del día y la noche y las horas de comer, así como la temperatura del ambiente e incluso las actividades sociales, son importantes para poner a tiempo a nuestro reloj circadiano. Estamos tan acostumbrados a los cambios diarios en nuestra forma de ser o comportarnos, que no le damos importancia a nuestros ritmos circadianos, pero si observamos en la naturaleza, Estos cambios ocurren también en plantas y animales, y debido a ello, ha sido de interés para los observadores de la vida natural a lo largo de la historia humana. En 1960, diversos investigadores de los ritmos circadianos decidieron establecer la disciplina formal del estudio de los ritmos biológicos, llamada cronobiología. Entre los más destacados se encuentra Franz Halber, quien introdujo el término en latín circadiano, que es cercano a un día, y determinó que todas las funciones internas en un organismo están coordinadas temporalmente a manera de un cronoma. Por otra parte, investigadores como Colin Pittenrich y Jorgen Ashoff descubrieron que esta organización en el tiempo está regulada por un reloj circadiano, y establecieron las bases que permitieron comprender las características fundamentales de los ritmos circadianos. Para comprender mejor a qué se refiere este concepto, veamos un ejemplo. Si mantenemos a un hámster en una habitación con una rueda para correr, este animal correrá dentro de ella por la noche y descansará durante el día, pero si ahora lo dejamos en un cuarto en continua oscuridad, el hámster descansa cuando supone que es de día y sube a correr a la rueda cuando supone que es de noche. Esto lo hace diariamente con una ligera diferencia de horario, y es su reloj circadiano quien le indica cuándo hacerlo. Fue hasta la última década del siglo XX que los estudios en la genética de las moscas de la fruta permitieron comprender a gran detalle cómo funciona el reloj circadiano en los animales, y debido a esta investigación, los científicos que descubrieron esta maquinaria recibieron el premio Nobel de Medicina en 2017. Aunque en los seres vivos este reloj tiene su base en los genes, las estructuras que funcionan como reloj suelen ser diferentes entre los distintos tipos de organismos, en los mamíferos, por ejemplo, el principal reloj circadiano está en la base del cerebro, en la zona que se llama núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, y se encuentra donde se cruzan los nervios ópticos, es decir, sobre el quiasma óptico. Si bien todas nuestras células tienen la maquinaria molecular circadiana, quien dirige los ritmos en todo el organismo es el núcleo supraquiasmático, el cual cumple una función semejante a la de un director de orquesta, que debe coordinar a los músicos cuando tocan en conjunto, aunque cada músico en sí sabe llevar su propio ritmo. Así, nuestro reloj circadiano maestro hace que todas las funciones en nuestro organismo, como cada músico en la orquesta, lleven un compás y una sincronización entre ellas para un mejor funcionamiento. Esto lo hace controlando la secreción de distintas hormonas, como la melatonina durante la noche y el cortisol durante el día, pero también cuando sentimos hambre o sueño. La importancia de los ritmos circadianos en el control de los procesos de la vida nos ha llevado a comprender que somos un conjunto de relojes que deben estar a tiempo para mantener la salud y que muchas enfermedades relacionadas con las principales causas de mortalidad están vinculadas al control de los ritmos circadianos. También, hoy en día, hemos aprendido que es posible tratar mejor las enfermedades en ciertos momentos del día que son más adecuados y que al tener una vida organizada en torno al día, podemos reducir el riesgo de muchas enfermedades relacionadas con el sueño o problemas digestivos y metabólicos, ya que, por ejemplo, el ciclo sueño-vigilia y la ingesta de alimentos están controlados por el sistema circadiano. Debido a ello, para mantener bien ajustado al reloj circadiano y que a su vez este ajuste bien a otras funciones del cuerpo, dormir bien durante la noche y hacer ejercicio y comer sanamente durante el día, son señales importantes, ya que un mal ajuste de estos ciclos podría conducirnos a un estado de desincronización interna, el cual facilita la ocurrencia de enfermedades crónicas como depresión, obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Organizar nuestras actividades a lo largo del día de manera rutinaria, aprovechar la luz del día para estar activos y evitar comer y exponernos a luz brillante durante la noche son básicos para poder mantener saludables nuestros ritmos circadianos. Un sistema circadiano saludable se refleja en una fisiología saludable de los demás sistemas y órganos de nuestro cuerpo y en una mejor manera de vivir. Un sistema circadiano saludable